Cumbia Oye que sabor Piano, pianito Me sobran los días para pensar en ti Me sobran las noches para llorar por ti Ya no me pidas que te supere Si no sirvo para vivir sin ti Ya no me pidas que me aleje Porque quiero acercarme a ti Y no tengo prisa para olvidarte Si tengo la vida para recordarte Yo no quiero renunciar a ti Yo no quiero renunciar a ti Y seguimos gozando ¿Por qué sacó un sabor? Chavito Venegas Ángel y David Venegas Esta es su orquesta Me sobran los días para pensar en ti Me sobran las noches para llorar por ti Ya no me pidas que te supere Si no sirvo para vivir sin ti Y no me pidas que me aleje Porque quiero acercarme a ti Porque quiero acercarme a ti Y no tengo prisa para olvidarte Si tengo la vida para recordarte Y no tengo prisa para olvidarte Y no tengo prisa para olvidarte Y no tengo prisa para olvidarte Si tengo la vida para recordarte Y no tengo prisa para recordarte Yo no quiero renunciar a ti Yo no quiero renunciar a ti Y yo te quiero arrancar de mi vida, mi amor